Cario Wright, Yaren, Genius Mind, Go Flow, Jansé, Nativo Music Ella anda encendida, no tengo que bajarme, no es que si corre por la mía Cuando me vio, la vida me se pasa y se me dio, se envolvió Se envolvió, se envolvió Ella, ella se pone los días y sin yo hacer nada, ella se convence sola Que ha comido la tía, cuando ella supo que podía, se convenció De que podía ser de mía y así poder cumplir su fantasía Sin tirar labia, ni gastar palabra en tanta terapia, no más que una mirada y conectarla Ella es una maniática en estado catatónica y la notamos flota como una bomba Ella te noticia de manera tal que te paraliza, te frisa, te coqueta y te quita la camisa Te juquea con solo la fresita, tu piel amerita y te solicita Wow, 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 ella se monta en la de allí y presea Se pone palo de ella y te juquea, la regulera quiere que le descandela y le arrastra Para partirla donde sea y como quiera Ella, ella se pone los días y sin yo hacer nada, ella se convence sola Que ha comido la tía, cuando ella supo que podía, se convenció De que podía ser de mía y así poder cumplir su fantasía Hasta el sentía siempre y siempre quiere aventurar No le gusta cómo está, no importa si está bien tomar Baby, aprieta lo que siente el cuerpo y el más en el cuerpo me mata de cualquier cuerpo Cuando va a aplicar las normas, deja que el verano sea mala Mal, cuando en la guerra me van a hacer junto a nadie No sé qué te pasa hasta un poco rebelde Por fin ya te duerme, por fin ya cuando te vuelve y no sabe Ella no espera, vamos a la bellaquera Y se pone de bulera, conmigo se altera Cuando salto a la carretera Y ella se convence sola En ese día, lleva dándole duro todo el día Aunque termine en la camadera Oh, oh, día misión cumplida Después de un par de amanecidas Me explotea sin pieza mía Pa' que te fuertes en el día Quiero matarte, va y bocado el golpe de tu piel Date el orgullo, sin orgullo te lo va a hacer bien Y ella se convence sola Y ella se convence sola Busca la manera de cómo escaparse conmigo Tira la bomba de humo para perderse Me gusta porque ella no busca romarse Lo que quiere conmigo es revolcarse Ella no tiene miedo, por eso es que me tiene de primero Sabes que yo no soy un aguajero Te voy a dar duro duro como el cemento A lo lento, rápido, yo te levanto y te siento Y ella, y ella se pone lucía Y sin yo hacer na' Ella se convence sola Hola, que ella conmigo la Y ella, cuando ella supo que podía Se convenció de que podía hacerse mía Y así, poder copiar su fantasía Genius Mind Genio Flow, es Realty for Life, verdadero Cario Wright Yaret Nativo Music Janssen Durán Murano Music Urbano Llamación por Siva, Realty for Life Ahora en el paso me dejamos nosotros Genius Mind Ella se convence sola Hola 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 Un saludo Un saludo